En la mañana de hoy se registró un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y quienes serían hombres de la estructura del ELN en la vereda Filoguamo, zona rural del municipio de Teorama. En medio del cruce de disparos, el soldado profesional Alexander Lizarazo Archila resultó lesionado, y pese a los esfuerzos del personal de enfermeros de combate, este falleció en el lugar. En el día de hoy, en desarrollo de operaciones militares en el área general del municipio de Teorama, más exactamente sobre la vereda Filoguamo, en combates contra estructuras del ELN, desafortunadamente pierde la vida un soldado profesional en desarrollo de estas operaciones de control militar de área y más específicamente unidades que estaban en erradicación y cuidando, preservando la seguridad de los productos cañones moncoveñas. La Fuerza Pública señala que al parecer, en medio de este enfrentamiento, integrantes de este grupo al margen de la ley también habrían perdido la vida. Tenemos información de que posiblemente pueden haber bajas del mandio del ELN y otros heridos. De todas maneras, la operación militar continúa con este cerco. A ver si logramos dar con el paradero a estos narcoterroristas que asesinaron vilmente a nuestros soldados profesionales. Con esta ofensiva, se continúa generando temor y zozobra en la región y se han incrementado los asesinatos a los integrantes de la Fuerza Pública. Por su parte, la institucionalidad señala que continuarán haciendo frente a estas situaciones hasta lograr combatir a estas estructuras.